También la exposición de don Daniel Lacalle, lo diré bien que hoy estoy un poco espeso con la lengua. Es que claro, el gobierno como no quiere hacer un ajuste al gasto público, pues se ha embarcado en esta deriva absurdamente destructiva de la economía española de subir impuestos. Todos sabemos los efectos que tiene la subida de impuestos. Durante la campaña electoral, o poco antes de empezar la campaña electoral en Madrid, oía una entrevista sin oro con normal de Marisa Paredes, donde decía, la actriz Marisa Paredes, donde defendía las subidas de impuestos de Pedro Sánchez a la vez que pedía un IVA bajo para la cultura. Ah, amiga, estamos con lo de siempre. La izquierda esta que tanto sostiene que toda subida de impuestos es para mantener servicios públicos que nadie va a discutir, pero que no solamente los impuestos son para esos servicios públicos, sino que dentro de eso hay unos gastos que son más que cuestionables, rechazables o suprimibles, y no pasaría absolutamente nada. La izquierda siempre es lo de siempre, los impuestos altos para los demás, no para mí. Yo creo que el gobierno ha pensado, o parte de la base de que los autónomos son como cajeros automáticos, que cuando se le antoja, se le apetece, pues puede ir ahí a la maquinita a sacar dinero, cuando los autónomos evidentemente tienen su escala de ingresos y más subida fiscal, lo que va a provocar sin lugar a dudas es que se aumente la facturación en B, y que todo autónomo que pueda empiece a cobrar todo lo que pueda en dinero efectivo o sin factura, porque tendrá que dar de comer a sus hijos. Es que eso es una cosa elemental. Con lo que ha caído la crisis económica en la facturación de los autónomos en estos meses, en este año de pandemia, es que pretender que paguen más unos autónomos que han estado en este último año buena parte del tiempo parados, o con una facturación disminuida, o con unas ventas congeladas, pues es que es que...